muy buenas compañeros otra vez estamos aquí en una nueva entrega de jj en moto hoy vamos a hacer una ruta hoy vamos a hacer un juego y la semana pasada no pude subir vídeo porque salí de ruta pero se me despegó la cámara y ahora se despega la cámara así que hoy en vez de ruta lo que vamos a hacer va a hacer un juego que se llama geocaching para que no sepa de qué va simplemente dos localizaciones en el mapa que te pone la misma aplicación que en algunos casos son o monumentos sitios de interés y y en este caso lo que nosotros vamos a buscar son unas cajas que la gente esconde en el campo en alguna localización localización y hay que ir a buscarla y en algunos casos simplemente simplemente firmarla y decir cuando la he encontrado y esto en otros casos que hay que dejar algunos algunos artículos coger algún artículo que tenga la caja y y soltar un artículo tuyo que tenga el mismo valor pero son simplemente cosas simbólicas a lo mejor un llavero o cositas así yo nunca he jugado al juego este así que a ver a ver cómo se da y y ya veremos por lo menos nos divertiremos un ratito la localización están aquí en cártama porque ahora mismo no se puede salir de ruta porque tenemos confinamiento perimetral de los municipios de algunos de los que pasan de los casos así que no salimos del pueblo estamos a 16 metros más o menos pone esto está imposible vamos a bajar por ahí atrás mejor hay piedra y esto porque por aquí está super cerrado vamos a intentar entrar por el otro lado supone que está aquí debajo del árbol pero claro es que esto está cerrado hay una bolsa no sé si puede ser eso no una lata se supone que está aquí pero claro es que el árbol este se ha caído por aquí nos damos con eso vamos a ir por arriba a ver otra vez hay una arqueta o sea que debería de estar por aquí si yo quería bajar ahí abajo que hay ahí todo que esté por ahí pero si por aquí está imposible bajar imposible no pero complicado de cojón ya he llegado a donde quería llegar que era aquí porque puede que esté por aquí aquí no está aquí hay piedra pero no está cargando el árbol puesto pistas un simple caché que contiene una pequeña caja de plástico contiene unas cosas varios libros y lápiz un escondite simple y arremetida o sea simple y arremetida simple simple no sé si dirá pero yo no lo encuentro y tampoco vamos a ir de aquí ¿no? la última vez que se encontró fue el 19 del 9 bueno que se encontró no pone no está no lo pudo encontrar ole 35 de 2017 esa fue la última vez que se encontró y el 9 de 3 de 2016 también se encontró lo mismo algún gracioso venía en la quitada del medio porque ya después el 10 de 9 de 2020 no se encontró y el 19 de 9 de 2020 tampoco se encontró el mismo así que nada vamos a dejarlo y continuaremos para el próximo vez después pondré una descripción como que no lo pude encontrar vamos a salir de aquí entonces para el próximo vamos a mirar a la gente a ver si la han encontrado si no lo han encontrado o a ver qué pasa porque para que vamos a ir al próximo así si no se ha encontrado nunca o cualquier cosa vamos a ver esto pone lo mismo simple calce pequeño de caja de plástico contiene unas cosas varios libros y lápices no es un poquito simple y atrevido 14 del 8 de 2020 esa fue la última vez que se encontró así que vamos a ir para el próximo a ver bueno continuamos para el próximo está a un kilómetro cerquita estamos cerquita pero hay que entrar por la antigua carretera del Zemo para arriba así que vamos a montar por aquí 60 metros 7 metros por ahí debe de estar yo creo que esto está casi imposible ¿no? es decir vamos a tomar un poco pero vaya todo el leñazo con la valla aquí míralo parece que está en la defensa hay un pivote supone que está aquí a la derecha del pivote está ahí en la señal uy aquí hay un aquí hay mierda nada más voy a pasar al otro lado de la valla pero creo que no me voy a complicar mucho la vida esto si está cerrado claro pero aquí no se ve nada porque aquí nada más que hay hierba 14 del 8 de 2020 la última vez que se encontró y esto está todo lleno de hierba la localización es esta exactamente no sé si lo veis en la cámara ve que se ve se ve se ve el pivote ese que es ese de ahí y se ve aquí justo al lado o sea que debería de estar por aquí oye el pivote es este que no sé lo que es tiene una una piedra hay aquí aquí hay otra piedra una gavilla hay aquí un queso hierro que no sé de qué es pero además no hay nada pues nada hemos vuelto a fracasar porque aquí no hay nada o por lo menos yo no lo he encontrado vamos a dejar la descripción de estos dos que ninguno de los dos lo hemos podido encontrar y vamos a subir a otro que está subiendo la cuesta cartón para arriba y este va a ser el último si lo encontramos bien y si no pues hemos fracasado bueno vamos a continuar para el último a ver si por lo menos en el último me desquito porque estos dos que he intentado he fracasado o no están o yo no lo he encontrado yo la verdad que nunca he jugado al juego este yo simplemente lo descubrí por más en moto que lo hace algunas veces y me parece curioso y ya me metí y estuve investigando un poco y hoy ha sido la primera vez que estoy intentando hacerlo pero con los dos primeros artículos los dos primeros tesoros he fracasado así que vamos a continuar me he pinchado tío este pues no lleva guantes bueno pues tenemos que entrar por aquí que es donde está la última localización a ver si con este está embarrado a ver si con este acertamos bueno pues llegamos al último sitio a ver si aquí tenemos más suerte y encontramos el bidoncito porque la cajita porque los otros dos no hemos tenido suerte a ver aquí que tal se nos da y se supone que tiene que estar por aquí según el mapa a ver si lo encontramos pues supuestamente estamos a 8 metros a ver si con este último damos con eso un montón de piedras supuestamente por aquí el problema es que claro con las lluvias y eso puede que a lo mejor estuviese por aquí y lo termine enterrando el agua debe hacer un botecito pequeño supuestamente está aquí por aquí cerca pues está metido en un tronco que no es el caso porque no hay hueco debajo de una piedra entre dos piedras puede estar un montón de piedrecitas vamos a mirar a ver si en las descripciones que pone pone que estamos para abajo vamos a bajar pista entre árboles árboles de sucia está escondido pones pones un caché pequeño bote de plástico amarillo y negro contiene cosas varias lápices lápiz también escondite por esa zona porque es accesible tanto para ir andando en bicicleta en coche está bien escondido suerte la última he encontrado he encontrado el 19 de 9 de 2020 ya es un reto personal macho vení a buscar tres de esos y no encontré ninguno tiene tarea hay un hueco que te cagas pero yo ahí no metelo mal dos horas después pues señores no he sido capaz de encontrarlo este es el que está mejor mejor para localizarlo porque la verdad que el acceso más fácil es este de aquí pero yo no soy capaz de encontrar ninguno de los tres a ver si la gente de los que me siguen son capaces de animarse dejaré como se llama el la aplicación y si alguno se anima e intenta buscarlo si lo encuentra alguno que cuergue foto porque yo no he sido capaz de encontrar ninguno de los tres así que nada ya a ver si pronto puedo colgar otro vídeo haciendo otras cositas o saliendo de ruta que es lo que me gusta a mí adiós compañeros